La historia que recorreremos hoy es un verdadero manifiesto, protagonizado por una mujer que decidió dejar los pies en el barro, en los caminos, en los pueblos y ciudades para rescatar y recopilar el folclor de los antepasados. En pocos años, ella misma pudo llamarse compositora. Es la conversión que resumió en la canción que nos convoca. Gracias a la vida, hoy en La Canción de Todos. Su vida la dedicó a un trabajo de recopilación del folclor chileno, en donde ella veía un mapa muy diverso, de muchas lenguas, de muchas vertientes, que era lo que nos enriquecía como país. Y cuando ella inicia ese trabajo en el año 52 y avanza muchísimo en las recopilaciones, descubre que le falta una pieza fundamental, que es la pieza de la cultura mapuche. Violeta Parra escribió Gracias a la Vida en un viaje que realizó al norte, durante el primer semestre de 1966, justo cuando fue a visitar a su gran amor Gilbert. Ando se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur, es una voz que invita a mentirle a la alcoolía, conserve esa voz, para este tema, en este caso, conserve la voz, y magnifícala un poco, exagélala un poco, si puedes, habla como con lamento y el cántalo, pero no pierda la melodía, todas esas cosas, hicimos tres o cuatro tomas nada más, nada más. Yo le pregunté a unos amigos pehuenches, que cuál era para ellos la canción más mapuche, y yo pensé que me iban a decir, el Guillatún o Arauco tiene una pena, y ellos me dijeron, sin duda, gracias a la vida, porque gracias a la vida está haciendo lo mismo que nosotros hacemos en el Guillatún, que es tomar prestado de la vida sus dones, sus maravillas, pero en ese mismo minuto agradecerle como un acto de reciprocidad, hacia aquello maravilloso, increíble, milagroso casi, que nos da la vida, todos los días de nuestras vidas. La Carpa era un refugio donde Violeta acogía a nuevos talentos, y donde sus seguidores iban a visitarla. En una de sus últimas actuaciones, hizo énfasis en el título del álbum, cada vez que presentaba sus nuevas canciones. Incluso, empezó a deshacerse de artefactos como su grabadora, ante los ojos atónitos de familiares y amigos. Ella ya había intentado atentar contra su vida en varias oportunidades, y eso Nicanor lo tenía muy claro, Nicanor la cuidaba. Él sabía que Violeta podía entrar en profundos pozos de depresión, y Chile la deprimía. Fue la tarde del 5 de febrero de 1967, cuando Violeta decidió quitarse la vida. El país, conmocionado con la noticia, comenzó un verdadero peregrinaje a la Carpa de la Reina para despedir al artista. Con esta noticia, sus últimas composiciones, junto a toda su obra, comenzaron su viaje hacia la inmortalidad. Previo al centenario del natalicio de Violeta en 2017, Chile entero se volcaba a homenajear al artista. Qué mejor momento para que sus nietos, Ángel y Javiera, profundizaran como nunca antes en su obra, grabando y tocando las últimas composiciones. ¿No era un homenaje? No. Nosotros queríamos invocarla. Y para eso había que cerrar los ojos. Mucha conexión y cobijo, cobijo, o sea, entre yo y mi hermano. Cobijo, yo sentí que mi hermano me estaba consolando. Y la manera de sacar todo esto, toda esta emoción, era cantando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. No tienen solamente relación con el agradecer a la vida por lo que viví, sino que también con agradecer a la tierra, al cosmos, a lo que nace, a lo que está brotando, y que también la muerte es vida, y la vida es muerte, y que todo va junto. Es una canción que a mí me conmueve muchísimo, me conmueve muchísimo. Yo creo que igual esta canción es un tema filosófico, muy profundo, y a mí me gusta mucho. Incluso cuando habla de su canto, también habla de mi canto, es el canto de todos. Es lo mismo, somos uno. Son cosas muy espirituales, pero no de la estratosfera, sino de aquí, aquí y ahora. Es imposible quedarse indiferente al texto, a la música, a la vida de una mujer, que es capaz de demostrar su pasión por la vida, su amor por la vida, y desperdirse a los morientes. Que es mi propio canto. Mira, si no hubiera existido Violeta Parra desde el punto de vista de la música en Chile, habríamos tenido que apagar la luz e irnos a vivir a otra parte. Realmente Violeta Parra te establece el referente, digamos, chileno para muchas cosas, no solamente para hacer canciones como Violeta Parra, o para hacer versiones como Violeta Parra. Para el centenario de Violeta se organizaron seminarios, ballets, conciertos, obras de teatro y se editaron libros. Incluso en Chile, el Día de la Música, se celebra un 4 de octubre, la fecha de su nacimiento.